Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufrodeportes, por Ufroradio y Ufrovisión. Comienza el análisis con un completo equipo de profesionales. Con una baja y dos redornos, Deportes de Muco buscará la fórmula para poder quedarse con la victoria ante la Universidad de Concepción y reencumbrar la posibilidad de entrar a la guía. Durante la mañana se realizó en Padras Casas la inauguración de la última subsede de los Juegos Nacionales y Paranacionales. La cual se encarga de recibir y se está disputando el básquetbol en silla de ruedas. Segunda jornada de los Juegos Deportivos Nacionales en la Araucanía. Ayer ya hubo entrega de medallas, la Araucanía se llevó una de ellas. En tanto, en el Olímpico de la Ufro, la gimnasia rítmica espera obtener medallas para la región. Tomás Barrios venció al alemán Daniel Admaier, clasificando la segunda ronda. El Challenger 100 de Lisboa, por su parte Nicolás Yarri, ya tiene rival en el ATP 500 en Tokio. En el ATP 500 de Beijing, en China, va a jugar con el número uno en el mundo. Chilenos por el mundo, Copa Libertadores. Hoy día juega Colo Colo contra River, Sudamericana y mucho más. En una nueva edición de Ufrodeportes que ya comienza. Ufrodeportes. Por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufrodeportes. Aquí estamos con una intensa lluvia a esta hora en la capital regional de la Araucanía. Son las 14.05. Hay fútbol en horas de la tarde. Fútbol chileno. Y también juega River con Colo Colo. A las 21.30 hora de Buenos Aires. Estamos en el mismo horario en estos momentos. 21.30 de Santiago de Chile. Salvo en la zona patagónica. ¿Magallanes? ¿No es la misma hora? Magallanes. No sé si ahora quedamos la misma hora. ¿Quedamos la misma hora? ¿Quedamos la misma hora? Sí, sí. Bueno, pero a las 9.30 el partido. Así que se juega el partido hoy día en la noche. ¿Cómo les va, chicos? Ojalá que Colo Colo hoy día pueda... Por el bien del alicaído fútbol chileno, ¿no? A los genios de la... O sea... Ah, cuando uno escucha, ¿no es cierto? A las empresas, a los expertos, ¿no es cierto? A la gente que sin duda siempre sabe mucho más que nosotros. Y dicen hay que darle valor agregado a las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden programar un partido a las 3 de la tarde? Palestino con Iquique, que es el que se va a jugar ahora en 54 minutos más. Palestino con Iquique. A las 5.30 Cobreloa con Ñublense. A las 8 la Universidad de Chile con Cuachipato. A la U le importa un Cuesco. Van a vender el estadio estantero vendido porque es la U. Y Coquimbo con Everton a las 8. O sea, la gente que va al Sánchez rumoroso o al Nacional no van a ver el partido de Colo Colo. Se van a perder alguna parte. A la Sánchez, a la U no les interesa. Digamos que a ninguno de los cuatro equipos les interesa. No lo creo. No, no lo creo. Si yo fuera, si Temuco jugara a la misma hora, yo iría al estadio, pero también después trataría de llegar lo antes posible a mi casa para ver el partido de Colo Colo con River. Claro, pero tiene la prioridad para esos hinchas ese partido. ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque... Se alcanza a agarrar parte. A ver si podemos tener alguna señal de esperanza, ¿no? Alguna luz. Algún faro que nos permita poder mirar hacia adelante en el fútbol chileno que está tan remal. Bueno, hoy día juega Colo Colo con River a las nueve y media de la noche en el Estadio Monumental de River. No sé si Alvarito nos va a alcanzar a entregar algunas formaciones probables. Tanto de River, que además vienen muy, muy, muy envalentonados después de haberle ganado, no con todos los titulares, a Boca Juniors en la bombonera el otro día. Por lo que River viene en alza, pero Colo Colo tiene lo suyo. Ya ha hecho una muy buena Copa Libertadores, sobre todo de visita. Hermosilla, ¿cómo te va? Bien. En Isla de Pascua son las 12.06. Ahí estamos con un cambio de uso horario. Magallanes son las 2. Ahí va a ser a las 7 y media, de Isla de Pascua. Ah, pero con Magallanes estamos la misma hora. Estamos a la misma hora con Magallanes. Después del cambio nuestro, quedamos equiparados. Con Isla de Pascua estamos distintos dos horas. Bien, bien. Con la expectativa, obviamente, de lo que pueda hacer Colo Colo, más allá que tenemos hoy día una parrilla deportiva, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel regional, muy interesante, producto de los Juegos Nacionales y Paranacionales. De hecho, en este momento se está disputando en Villarrica las finales del rugby. Ayer ya con el comienzo de diferentes disciplinas, hoy día también se están disputando desde horas de la mañana. Por ende, se hace el llamado y yo creo que también la insistencia un poco para que la gente que cuente con la disponibilidad horaria de poder ir a visitar los diferentes recintos deportivos de la región, tanto en Temuco para las Casas, Victoria y, perdón, en Villarrica y Pucón. De hecho, hoy estamos viendo precisamente en el estadio de Villarrica lo que fue el rugby. Interesante, obviamente, porque otorga la posibilidad a la gente de poder ir a ver los partidos, de poder ir a ver diferentes disciplinas. Este es nuestro camarógrafo que enfoca después hacia el cielo. No, no, este no es. ¿Cómo se llama ese plano? ¿Nadir? Son camarógrafos del IND. Sí, gentileza del IND que está mostrando precisamente la visita del ministro Jaime Pizarro y la disputa del rugby que hoy día son las finales. Pero, obviamente, a nivel nacional tenemos primera división, tenemos fútbol internacional. Se está disputando también tenis con participación de chilenos, pero lo relevante para efectos de la región hoy por hoy es los Juegos Nacionales y Paranacionales que se están disputando las cuatro sedes que involucran a nuestra región de la Araucanía. Gustavo Agarrido, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo les va, muchachos? Efectivamente, el plano de Nadir. Bien, el plano de Juan Pedro. Sí. Bueno, y hoy día la atención sin duda va a estar centrada en el partido de Colo Colo. No estamos acostumbrados en el último tiempo, en las últimas décadas, a vivir este tipo de momentos. Recuerdo el 2018 cuando Colo Colo llegó a cuarta de final también, pero quedó eliminado perdiendo los dos partidos con Palmeiras. ¿No fue el 2017? 2018. 2018. Sí, 2018. Bueno, pero también lo están llamando Hermosilla. Sí, pero... Usted igual lo llaman harto. No, pero usted lo llama en esta hora. No, pero usted lo llama en más. Pero llegamos a la final de la Sudamericana con Colo Colo que se perdió, la ULA ganó. Es que eso igual ha pasado harto tiempo. Habló de la última década. Sí, ha pasado harto tiempo. Dijo las últimas décadas. Bueno, considerando el 2000 para adelante. 2000 para adelante. Ya dejémoslo ahí. Católica llegó a semifinales. Son escasas también esas instancias. La U llegando a semifinales en el 2012 de Libertadores, donde cayó con Boca los dos partidos. Los dos. Los perdió. Lo perdió, Colo Colo en su momento en el 2018 entonces con Palmeiras, 2 a 0 los dos partidos. Ahora, afortunadamente, empató y tuvo posibilidades de ganar ese partido de ida en cuarto de final. Anteriormente, bueno, ya en otras competencias americanas Católicas al 2013 llegando a instancias finales con Sao Pablo Cayo, ¿no? En semifinales. Cuando el arquero de... ¿No fue con Peñarol? No, eso fue en 2011. Sudamericana. Ahí fue en cuarto. Sudamericana al 2013 cayó en semifinales con Sao Pablo. El Roy Seni... Hubo la jornada de subida. Eso fue en Seni. El 2011 fue con Peñarol. Sí, en 2011 Peñarol Católica. Y antes... Y antes, a ver, Colo Colo en el 2006 en Sudamericana. La U. La U en el 2010. La U en el 2010. ¿Cuál es lo que? Con Chivas. Sí. Miguel Pinta dice Colo Colo. Pero son pocas. Anteriormente, como auditormente lo dice también Fabián, en el 80, 90 era más común ver a los equipos chilenos peleando distancias finales, pero perdimos esa costumbre. Pero llegando Correloa, Unión Española, Católica, Colo Colo... No sé si más común. Más común. Pero se llegó a finales el 73, 75, 81 y 82. Después el 91 se gana y el 93 se pierde. A la U que la robaron en el 96. Otros equipos que llegaron a cuartos de final. En los 60 también hubo alguna semifinal y cuartos de final. Colo Colo también queda afuera en semifinales, me parece, con Cruzeiro. 98, por ahí. Sí, sí. Sí, el equipazo de Colo Colo que tenía, ¿no? Entonces, hay más. Pero por eso les digo, ojalá que hoy, en serio, por el bien del fútbol chileno. ¿Para agarrarse de algo? Tomarse algo con esperanza. Para tener alguna base, ¿no? Para tener alguna base de decir, bueno, si no es tan malo nuestro campeonato. Porque yo, en serio, yo creo que nuestro campeonato, el de primera división, podría ser mucho mejor. Pero me pregunto, ¿no? Partió un día a martes a las 3 de la tarde. O sea, ¿cómo le das valor a un partido así? Pero que hay una fecha que estaba retrasada por la eliminatoria, entonces tenía que jugarse a mitad de semana. Siempre hay algún motivo. O sea... ¿Tú sabes cuántas semanas tiene el año Israel? Tú que siempre estás pendiente del calendario, ¿no? 52. Israel, tú estás pendiente de calendarios gregorianos, mayas y de todo tipo. Entonces, ¿cuántas semanas tiene? 52 semanas. ¿Tú sabes cuántos partidos están jugando los equipos del fútbol chileno? 34, 35, 36 partidos. O sea, son prácticamente cuatro meses que no se juega. En Europa pasa lo contrario. Jugamos muy poco. En Europa pasa lo contrario, que están... Que ni se huelga por la cantidad de partidos que... Y después cuando... Entonces, no, que no se juega por clasificatoria, que no se juega por esto, por ABC de motivo. Entonces, al final uno dice, bueno, no puede ser. Ahora, esto nosotros lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Las programaciones, campeonatos mal hechos. Entonces, uno también se pregunta, bueno, ¿cómo los hinchas pueden acompañar a su equipo? Sí, tú lo observas, sí. En el peor de los casos de deportes, este muco se le acaba el año... En la fecha 30 es el 20 de octubre. Sí. Y el torneo normalmente está comenzando el 20 de febrero. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero. Cuatro meses sin fútbol. Pero ya dijeron que este año van a comenzar... Perdón, el próximo año, el 2025, se va a jugar a partir de enero. Pero el tema es ¿con qué competencia? ¿Con la tercera competencia que me han dicho porque se lo rechazaron a principios de año del Consejo Presidente? ¿O con una Copa Chile que cambie formato, con fase de grupo en el inicio? Porque uno ve... Trata de encontrar soluciones reales y a estas alturas son muy difíciles. Otras opciones son ya, pero tendría que haber un cambio completo en lo que es el Consejo mismo, en la cantidad de clubes en cada una de las divisiones. En primera, diría, volverse a los 18, 20... Yo no estoy de acuerdo con que se vuelva a los 18. Yo dejaría cuatro categorías... Pero es que es lo más lógico, es lo más lógico. ¿Cuál es el problema de los 18? Dejando el tema de la plata de lado, de los intereses de cada club, 18, 20, ¿es lo ideal en las ligas? No, yo dejaría... No, no sé si lo ideal, Guga, ¿no? Yo dejaría cuatro categorías con 16 equipos cada una y además una Copa Chile que se juegue con mucha mayor cantidad de partidos, porque en este momento hay equipos que juegan Copa Chile y juegan un partido o juegan dos partidos. Entonces al final... Con fase de grupo. Y nada más. Entonces tener fases y con un campeonato que sea mucho más interesante. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo con el tema de los 18 equipos por categoría, por los desplazamientos? Entonces Chile tiene un problema. Nuestra geografía conspira muchas veces por el tema de los costos. A diferencia de los argentinos, los argentinos juegan como mil partidos. Sí, claro, pero hay 500 equipos que están en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. O si no tienen cerca la plata. Imagínense, los argentinos no consideran a estudiantes y a gimnasia dentro de los equipos de Buenos Aires, porque la plata está a una hora. A una hora. Entonces es muy distinto. Ayer jugó Sarmiento Junín. Junín también está cerca de Buenos Aires. Bueno, ayer jugó Vélez, con estudiantes ganó Vélez, 2-0 Vélez, que está a Montero. Entonces son realidades bien distintas, pero ¿cuántos partidos se juegan en el año? Ahora mismo, si tú miras hoy, ¿ustedes saben cuántos partidos atrasados hay en Primera División? Hay cuatro. Colo Colo tiene tres partidos atrasados, con la Católica, con Guachipato y con Calera. No va a jugar hoy día el partido, ¿no? Entonces siempre pasa algo, ¿no es cierto? Pero al final se juega poco y son campeonatos que están mal conformados. Bueno, ¿estamos en contacto? Estamos en contacto, ya vamos a volver con el fútbol, por supuesto, y ya vamos a volver con todo lo que tiene que ver con la actividad. Nos llegan mensajes de ustedes a esta hora a ver qué es lo que nos dicen por acá. La cantidad de equipos va a dar lo mismo mientras no modifiquemos los ascensos y descensos. Estoy de acuerdo con lo segundo, no con lo primero. Tienen que haber por lo menos dos descensos en todas las categorías. Se necesita de cada categoría suban dos directos al menos y que haya otros dos cupos por liguilla. Amigo, eso no va a pasar porque los clubes no van a dejar de percibir los dineros que tienen por televisión. Nos preguntan acá algo con respecto a los juegos deportivos. A ver, a ver, a ver, por acá, ¿hay un calendario y horarios de las actividades en Temuco de los Juegos Paranacionales? ¿Lo tenemos acá? No sé si usted lo puede mostrar en pantalla aquí, por favor. No sé si se puede observar en pantalla de buena manera. No el detalle, pero ahí está. No el detalle, pero hoy día en Temuco, por ejemplo, bueno, desde las nueve de la mañana el básquetbol se estaba disputando en el gimnasio Costanera en lo que es el básquetbol femenino y el básquetbol masculino en la Universidad Autónoma. Desde las nueve de la mañana se estaba jugando la fase de grupos. El tenis, desde las nueve de la mañana, los octavos de final del tenis en el Estadio Germán Becker. Las gimnasias rítmicas ahora a las tres de la tarde va a comenzar la jornada cuatro en el gimnasio Olímpico de la UFRO. El levantamiento de pesas en la categoría femenino y masculino en el polideportivo Campo Deporteñelol se está realizando también el tenis de mesa en Villarrica en el gimnasio Carlos Lucas. El judo se está disputando en Pucón y el básquetbol en Cielo de la Rueda en la jornada dos se está disputando en el polideportivo de Padre. Las casas además del ya señalado rugby que las finales empezaron hace quince minutos las finales. Vamos de inmediato con nuestro estudiante en práctica Camilo Vidal. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes. Buenas tardes Fabián. Buenas tardes muchachos. Sí, porque estoy aquí en el gimnasio Olímpico de la UFRO. Muy bien. Hace poquito terminó. Sí, Fabián. Sí, no, muy bien. Te digo que estés allá en el gimnasio. Cuéntanos por favor. Sí, ayer igual en la tarde estuve aquí. Estuve viendo a José Facornejo, a Pamela Salazar, la entrenadora del equipo de la Araucanía de aquí de gimnasia rítmica. Fue una jornada bastante bonita. Hubo bastante gente cerca. Yo calculé cerca de 200 personas en su momento el pic de personas que estuvieron aquí y ahora en un ratito más cerca de las 3 de la tarde va a comenzar la segunda jornada de este día 2 donde se van a definir las categorías individuales de cinta, de balón, de aro y de masa para poder conformar el podio en cada una de esas disciplinas. Ayer estuvimos conversando con Fernando González de aquí de la Universidad de la Frontera que nos comentaba un poco acerca de la infraestructura que posee la UFRO para estos Juegos Nacionales. Escuchamos. Como una universidad que siempre ha aportado el desarrollo del deporte y la actividad física estamos desarrollando hoy día y mañana la gimnasia rítmica en el gimnasio olímpico y el día miércoles dos partidos de básquetbol. Así que felices de aportar, felices de que estos Juegos Nacionales estén resultando de la mejor manera y como universidad pública y estatal siempre con nuestra responsabilidad de contribuir al desarrollo del deporte en nuestra región, en nuestra comuna y en nuestro país. Sí, también hubo resultados el día de ayer muchachos y hoy día también en la mañana en alterofilia Lee Junho tuvo el primer lugar en la categoría de 49 kilos para la región de la Araucanía. Fue el primer oro y hoy día también en alterofilia en la categoría de 89 kilos masculino Bastián López tuvo el primer lugar teniendo el segundo oro para la región de la Araucanía. Elías Herrera también quedó en la tercera posición en esta misma categoría en la alterofilia. En judo tenemos hartos resultados Hugo Vera Reynaldo Cáceres Tomás Hernández Loreto Montaño Baer Eiz Mendoza y Elizabeth Segura Constanza Pérez también obtuvieron el oro. En rugby no fue más o menos no más en la Araucanía en femenino quedó en la última posición en el grupo A estaba terminando de jugarse el partido por el séptimo y octavo puesto y en la categoría masculino Coquimbo le ganó en 14 a 7 a la Araucanía en la semifinal. Ahí estuvimos próximos a pasar a la final pero quedamos ahí afuerita. Conversamos también con la entrenadora de Pamela Salacer que es la entrenadora del club de la Araucanía de alto rendimiento de la Araucanía y también conversamos con Trineo Rutia que fue la campeona del All Around que se disputó ayer aquí en el gimnasio olímpico de la Araucanía quien nos comentaba un poco de sus sensaciones ella es de Los Ríos y quedó en primer lugar del All Around. Escuchamos a Trineo. Me siento súper emocionada porque no solo es como un logro mío sino que también de la región entonces me siento súper orgullosa de poder dejar a la región en lo más alto. Fue muy duro porque venimos trabajando todo el año por estos objetivos y sí se logró este el objetivo principal que era poder ganar y poder lograr mis cuatro rutinas y así quedar primera. Como les comentaba mucho Chus conversé con Pamela Salazar entrenador del club de alto rendimiento de la Araucanía de la gimnasia rítmica ella es una entrenadora que ha estado hace mucho tiempo ya metida en lo que es la gimnasia rítmica está en estos momentos con Javiera Rubilar que ha hecho historia hace poquito ella es de 24 años Javiera Rubilar y hace poquito estuvo participando en los Panamericanos y hoy en día está a cargo de este equipo que está representando la región de la Araucanía un equipo compuesto por Josefa Figueroa Antonella y Josefa Cornejo ellas son las tres que están ahí participando por nuestra región hoy en día Josefa Cornejo solamente va a participar en Aro y Masa para poder ver si es que obtiene el primer lugar en estas categorías escuchemos a Pamela Salazar a propósito de lo que fue la jornada 1 y de las aspiraciones que tiene para Josefa Cornejo a propósito de la jornada de hoy En lo personal quedó muy contenta con los resultados de Josefa creo que hizo dos series muy buenas quedó segunda en Aro y primera en Masas balón tuvimos ahí algunos problemas y bueno claramente cinta igual pero bueno hay que seguir trabajando ahora nos queda prepararnos para la clasificación sudamericana ver los errores que cometimos y mañana esperamos que nos regale dos medallas a la región si esperemos que nos regale dos medallas Josefa Cornejo porque ha tenido una muy buena participación ella es chiquitita tiene 16 años solamente recién cumplidos este año no más participó en la categoría adulto hace poquito estuvo participando el año pasado en la final panamericana en Guadalajara 2023 donde quedó por primera vez una chilena una gimnasta chilena en la historia en clasificar a una final panamericana en juvenil en la categoría cinta Pamela Salazar también habla de la lesión que tuvo Josefa hace poquito y que le impidió llegar de buena forma o de mejor forma a este campeonato nacional Josefa viene recién entrando a la categoría y además Josefa viene de una lesión grande ella tiene una lesión a la cadera estuvimos todo el primer semestre trabajando haciendo un trabajo muy específico para no generarle una lesión más grande el médico le dio el alta para hacer su dificultad esto hace un mes y medio entonces eso también me hace creer que ella es una gimnasta de muchísima proyección es una proyección que hoy en día se ve ayer estuvimos viendo una presentación espectacular ella quedó en primer lugar en masa alcancé esa presentación una presentación muy bonita y que le dio el primer lugar en estos momentos y que ahora en el periodo de la tarde va a competir para poder tener el oro escuchemos entonces a Josefa Cornejo a propósito del día de ayer y de la lesión que tuvo hace poquito cómo fue esa preparación para volver de mejor forma en este torneo me siento bien un poco conforme igual pude haberlo hecho mucho mejor pero con lo que hice me siento bien sí ahora estoy recién retomando y me siento bien he recibido harta ayuda y siempre con mucho cuidado entrenando para poder volver de la mejor manera entonces vamos a ir atentos muchachos a la jornada del día 2 de gimnasia rítmica aquí en la universidad de la frontera Camilo el día de hoy lo más trascendente igual es la inauguración en padre de las casas ¿no? sí así es porque se inauguró en los juegos ahí en padre de las casas con con el básquetbol en silla de ruedas si no me equivoco sí básquetbol en silla de ruedas para el día de hoy en padre de las casas y ya con eso están todas las sedes ¿no? sí las 4 las 4 Pucón Villarica ayer sí pero Pucón igual fue ayer ¿no? sí fue ayer en la mañana hoy día para las casas y el domingo Camilo tú eres colocolino así es ya vamos hoy día juéguesela el otro día me la jugué con Chile con Bolivia no resultó mucho pero hoy día me la juego con un 1 a 0 para Colo-Colo 1 a 0 para Colo-Colo bien cerrado ya gol de gol de Correa o Paiva Correa o Paiva sería épico el gol de Vidal de cabeza la verdad lo mismo un gol de cabeza lo mismo pero que fuera el gol de Vidal minuto 92 no sé ya abrazo a Camilo Camilo mañana ¿dónde te quedas? ¿te quedas en el Olímpico o vas a otro lado? quiero ir al tenis en la mañana en Germán Becker ya bien bueno hoy día a esta hora estaba lloviendo pero ya mañana no está no 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 hay lluvia mañana no no hay no estoy en condición de asegurar nada respecto al clima no puedo asegurar nada de nada entonces por eso mañana no va a llover así que Camilo va a estar mañana en el tenis desde las 9 desde las 9 desde las 9 cuartos y semis vale abrazo Camilo un abrazo Chau tenemos mensajes de ustedes nos dicen acá como siempre señores la NFP acaba de eliminar la selección sub 15 como va a haber recambio algún día eso ya está confirmado la eliminación la eliminación es que tienen un sudamericano ahora en octubre la sub 15 yo miré la página de la NFP y de momento hay nada y busco información también no parece nada de momento enredo pudiste ver el reportaje de Canal 13 sobre el piño como no sé si se puede denominar así de la barra de la Universidad de Chile y la situación en la cual se vio envuelto uno de los barristas lo que plantea el reportaje sobre el apoyo institucional y también de la NFP pero que después fue desmentido lo viste Hermosilla si ocurre que la situación terminó sucediendo en un torneo de verano en donde este hincha es observado detrás de las cámaras ya que se enfrasca en una pelea en un torneo de verano que se realizó en Coquimbo ahora en este verano la NFP y Estadio Seguro específicamente solicitaron el derecho a admisión para este barrista para que no pudiera ingresar de manera posterior a los diferentes partidos que se disputaran en el torneo nacional eso fue producto de los golpes que él le propina a un guardia a un guardia en ese torneo de verano para sin concribir el hecho no es que haya ocurrido otro hecho que le impida el acceso y ese evento al ser un evento privado no organizado por la NFP el barrista al observar este error administrativo que se termina provocando donde no debe haber un llamémosle una participación por parte de Estadio Seguro porque no es un evento realizado por un ente como es la NFP la que se encarga de la organización y realización de estos eventos en donde Estadio Seguro puede aplicar el derecho a admisión o los partidos de ANFA al ver este error administrativo solicito a la NFP que se le levante este derecho a admisión y ahí parece que se realizó esta intercede la NFP para levantar el castigo a este barrista para no ser sancionado y poder volver al estadio hay un vacío legal entonces porque una cosa son las sanciones administrativas que puede aplicar Estadio Seguro o derechamente las sanciones judiciales de la prohibición de asistir a eventos deportivos las escenas son horrorosas las escenas afuera del estadio de Colo Colo cuando los hinchas de la U fueron a apoyar a los hinchas de universitario para aquel partido amistoso después todo lo que ocurrió con el robo de los elementos de animación y los lienzos de la barra de la católica hace poco entonces hasta cuándo la verdad es que no tenemos respuesta y seguramente hoy día en la noche no va a pasar nada el tema es que sorprende también que tienen orientación respecto a las causas los impedimentos para ingresar al estadio ellos saben cuándo pueden volver a ingresar dónde encontrar el vacío también legal el tema es si se los dan o no quiénes también tú crees que no se los dan es que asegurarlo bueno no se cree todo a voces pero asegurarlo igual es complejo vamos al corte ya estamos de regreso somos Ufro Deportes estamos en vivo en directo son las 14 con 29 14 con 29 de esta lluviosa jornada de martes el 24 de septiembre queremos acompañarte en todo momento escucha los capítulos de nuestro podcast Efecto Ciencia en Spotify búscanos como Ufromedios y accede cuando quieras a los últimos avances científicos innovaciones tecnológicas y más no te lo pierdas la desinformación electoral daña nuestra democracia tres señales para aprender a reconocerla uno busca llamar tu atención con afirmaciones desconcertantes o ilógicas dos no proviene de una fuente confiable tres intenta disminuir tus intenciones de participar en las elecciones o alterar tu intención de voto antes de creer y compartir verifica con la fuente oficial infórmate en las redes sociales de Cervel o al 600 6166 elecciones 2024 Cervel 100 años un voto más cerca grandes maestros de la música clásica en Ufro Radio aunque algunas hipótesis dicen que Peter Urily Tchaikovsky compositor del famoso ballet del lago de los cisnes murió de cólera otras dicen que se suicidó con arsénico probablemente por la incomprensión a su homosexualidad un secreto que trató de mantener escondido durante toda su vida incluso se llegó a casar dos veces para disuadir sospechas y tuvo una hija con su primera esposa parte de la vida de los grandes maestros de la música clásica en Ufro Radio de la Universidad de la Frontera de la Universidad de México Gracias. El día de hoy junto con Don Israel Ortiz en los mandos técnicos radiales. Y a los televisivos, ¿a quién tenemos hoy día? Jorge Guaracán. Un abrazo grande para nuestros colegas que están siempre tras pantalla y que permiten que nosotros podamos estar al aire. A ver, aquí está la información. Aquí está la información de River y Colo Colo. Probables equipos, probables equipos. ¿Vieron lo de Mario Sandoval? Colo Colo, perdón, no Colo. Cobreloa. Cobreloa que siempre, todos los últimos años, encuentra alguna manera, salvo el año pasado, pero siempre encuentra alguna manera de autodestruirse, Hermosillo. Es una cuestión... Bueno, el año pasado tuvo el problema con Escalante. Sí, bueno, pero subieron. Pero todos los otros años, la verdad es que siempre algo le pasa a Cobreloa. Algún día le voy a preguntar a nuestro buen amigo Lujuria Naranja, qué es lo que pasa en el equipo de Cobreloa. Bueno, lo de Mario Sandoval, que cometió un hecho, un delito grave. Es un delito, ¿no? Sí, un delito. Fue así. Manejando... En estado de debilidad, punto uno. Huir, por ende ya se le puede aplicar ley Emilia. Creo que habían cinco personas en riesgo vital. Cinco. Y dos, un poco más complicadas, producto de un choque que... No sé si fue un atropello o fue un choque en contra de otro vehículo específicamente, pero que derivó en cinco personas que están en riesgo vital. Darse a la fuga. Ya probablemente se le aplique en toda la formalización, las medidas cautelares correspondientes, pero... Mario Sandoval, el que no ocurriera algo raro, debiera pasarlo... Eso es cárcel. ¿Llevo este año, Correloa, a mitad de año? Mario Sandoval, con una larga trayectoria en el fútbol chileno, formado en Colo-Colo. Sí. Estuvo en Melipilla, espero no inventarle camiseta. Estuvo en Melipilla. ¿Cómo el otro día? Ya lleva dos. La memoria me falla. Curicó. La memoria me falla. Curicó. San Antonio. Unión, la U, no recuerdo otro. Bueno, y Correloa. San Antonio Melipilla, la Unión... Creo que el mejor año de Mario Sandoval fue en una, con un excelente mediocampo y donde brillaba. Brillaba, realmente brillaba. Un jugador que con esto realmente quedó en una situación muy, muy compleja, pero primero nos preocupamos de la salud y de la vida, de las personas que se ven afectadas producto de su tremenda, enorme irresponsabilidad en esta situación. La verdad que gravísimo. Gravísimo lo de Mario Sandoval, jugador de Cobreloa. A quien lo admiramos futbolísticamente muchas veces acá, en condición de rival de Porto Estemoco. Bueno, Tomás Barrios. Se ganó en Portugal, venció al alemán Daniel Almayer en el marco del Challenger 100 de Lisboa, Portugal. Señor Garrido. Arresto domiciliario. Le decretaron a Mario Sandoval producto del... Eso es mientras dure la investigación. Claro. O sea, ya no vuelvo a jugar. Muy difícil. Muy difícil. Voy a buscar la cantidad de días que dura la investigación, pero si superan los tres meses ya es difícil que pueda... En relación a Tomás Barrios lo que decía... Cuatro meses. Cuatro meses la investigación. En lo que decía Fabián respecto a Tomás Barrios, claro, una victoria importante en el Challenger 75 de Lisboa que tiene el nombre, en realidad, del Challenger 100. Porque, a ver, el tema es que el nombre del torneo es 75, pero el desafío... El nombre es el desafío Challenger 100. Entonces, por eso he quedado a la duda. Y ganó Tomás Barrios por 4-6, 6-4, 7-6 ante Daniel Almayer, un tenista que hoy en día es top 100, 81 específicamente. Tomás Barrios 159 y con esto accede a segunda ronda y estará jugando su partido mañana, mañana en Portugal durante la mañana hora de Chile. Y noticias por cintia, pensando en cómo va a terminar el año Tomás Barrios, también surge la inquietud, trayéndonos un poco al contexto local, si es que va a venir a defender sus puntos en el Challenger de Temuco al final de temporada. ¿Que dos fueran semifinales en aquella oportunidad? También se dio a conocer la información hoy día en la mañana al sorteo en Beijing, ATP 500, donde Nicolás Yaris lamentablemente le tocó el peor sorteo posible porque jugará ante Yannick Sinner, Zanahoria Sinner, el italiano, que sus últimos dos torneos los ha ganado, lleva un victo de 11 partidos, así que está difícil ese debut para Nicolás Yari, que debería ser durante el miércoles en la noche o jueves en la noche a horario por confirmar. Así que bastante complicado el programa para Yari, que si avanza segunda ronda también tiene que enfrentar a un tenista top. Estaba Barinka también cerca en el cuadro de Nicolás Yari. Y en el caso de Alejandro Tavilo, también está esperando debutar en Tokio esta semana, ATP 500, así que seguir los partidos, es complejo por el tema del horario, pero al menos hay actividad de los tres tenistas chilenos. También el fin de semana se dio a conocer la información de que Cristian Garín, después de lo que fue su participación en la Copa de Divis, se bajó a Antofagasta, que es otro de los challengers importantes que volvieron a Chile hace un par de temporadas y finalmente no va a jugar en suelo nacional, sino que se va a mantener allá en Europa el tenista que hoy en día también bajó, tuvo un descenso importante en el raquete NTP y que es la raqueta número 3 de Chile. Colo-Colo B, Deportes Puerto Montt, San Marcos de Arica, Copiapó, Melipilla, Santiago Moni, San Antonio, Unión Española, la Universidad de Chile, Curicó y Cobreloa, los equipos en los cuales ha militado Mario Aníbal Sandoval Toro, quien lamentablemente cometió una gravísima situación que en estos momentos lo tiene con arresto domiciliario al volante de Cobreloa. Mario Sandoval es la definición de un 8, un volante de muy buena calidad técnica. ¿Jugo con Méndez o no? ¿Los dos? Méndez, No, Méndez, Sandoval, Dávila y el colombiano Mejía. Ese era más o menos el medio campo. Mejía no era tan titular, pero Méndez, Sandoval y Dávila eran fijos. ¿Misael? Misael. Me preguntan si me falla la memoria. ¿Por qué me falla la memoria? Bueno, memoria selectiva le llaman también. Falla la memoria en algunos momentos. Yo por eso anoto todo. Anoto todo y aún así tengo que cerciorarme, ¿no? Con los datos hoy día, en todo caso, los datos siempre, siempre, siempre están muy a la mano. A propósito de problemas, Fernández Vial. No sé si tenemos el comunicado. Una nueva situación gravísima que afecta al equipo de Concepción que los jugadores ya prácticamente no están recibiendo el sueldo. Se sumó otro equipo también ahora en segundo. Y lo de Fernández Vial es una más. Probablemente van a ser castigados, así que no solamente van a bajar de categoría, que eso ya es un hecho. Bajan de la segunda a la tercera. No sé si es que van a tener más problemas en el caso del equipo de Fernández Vial. ¿Tenemos el comunicado, Francisco? Tú lo tienes aquí. Yo lo tengo. Falta 20. Sobre el equipo penquista, que realmente es una tragedia lo que está ocurriendo para ellos. Y lo digo en serio, porque no solamente es lo futbolístico, sino que también tienen esos gravísimos problemas que muchas veces uno, aquellos que vivimos, ¿no es cierto?, el deporte a este mundo con un montón de problemas económicos, y que creo que es uno de los temas que siempre la administración salas, ¿no? Pancho dice, ahora ya no existen esos problemas. Sí, claro que no existen esos problemas, pero también porque les llega el dinero de la televisión, que ha sido administrado de manera correcta para poder mantener lo básico siempre bien cubierto, partiendo por los sueldos de los jugadores. Nunca ha estado desde el año 2013, que Marcelo Salas es el propietario de Deportes del Mundo, nunca ha habido un problema con el pago de los sueldos, siempre ha estado todo al día. Claro, se invoca esta, no sé si justificación, pero este comentario de que como está llegando la plata de la televisión, también permite poder cubrir esas necesidades. Pero hay equipos que también le llegan al dinero de la televisión y problema económico. O sea, Curicó este año, por ejemplo. Lo de Curicó es increíble. Y que están con toda la nube para, no lo vería descabellado, que puedan bajar. ¿Le pueden encontrar otra yayita? Ojo, ojo que lo de Barnechea. ¿Quedando pendiente lo de Barnechea todavía? Hoy, hoy, hoy lo de Barnechea. Hoy puede ser. No vamos a tener el fallo, pero ya hoy día están citados los equipos. Para hacer los alegatos correspondientes. Después hay que redactarlos y el fallo. Yo creo que la otra semana podría haber algo más concreto. Pero al menos podrá tener deudas más, deudas menos con algunos proveedores de deportes de este munco, porque eso también lo indica la memoria anual de la institución. No es que esté en cero, está inclusive con un superávit, está con algunas deudas. Pero nada que no permita la viabilidad constante de la institución y que los jugadores tampoco puedan pasar mayores penurias. Cuando tú miras, en todo caso, la realidad de Fernández Vial, uno dice, ¿cómo este equipo no va a ser viable? Con la tremenda hinchada que tiene, con la cantidad de entradas que vende, lo han destruido año tras año. Mala administración. Sí, bueno, el otro día los hinchas se quejaron abiertamente y pidieron la salida con algunas palabras bastante fuertes de la actual administración argentina. ¿Paso leer el comunicado? Por favor. Del plantel de Fernández Vial, que dice lo siguiente. Debido al no pago de nuestras remuneraciones del mes de agosto y cotizaciones, a la incertidumbre de nuestro futuro y ante la nula respuesta que hemos tenido por parte de la dirigencia para resolver esta situación, como plantel exigimos que se nos pague todo lo que nos adeudan antes de este miércoles 25 de septiembre. Estamos a 24 hoy día. De no ser así, tomaremos las acciones que sean pertinentes. Paralelamente, además, dejamos constancia en la inspección del trabajo denunciando la situación por la que estamos atravesando. Finalmente, para nosotros, tomar esta decisión es muy dolorosa porque nuestro espíritu y deseo siempre ha sido defender de manera profesional a Arturo Fernández Vial, porque así lo hemos hecho durante toda la temporada, a pesar de los constantes problemas que hemos tenido en el último tiempo. A los hinchas les pedimos que entiendan esta decisión y que, como lo han hecho siempre en la cancha, nos apoyen. Entonces, de aquí a mañana tiene que haber alguna respuesta. Si no, tomarán acciones Fernández Vial que este fin de semana, más que por cumplir que otra cosa, tiene que enfrentar a Deportes Linares el domingo a las 12 del día en Concepción. Hay un también comunicado, más breve, obviamente, a través de sus redes sociales, del CIFU. Dice, ante el incumplimiento del pago de las remuneraciones de agosto al plantel de Linares. Oficiamos a la NFB para el pago por subrogación de las obligaciones laborales y de seguridad social que mantiene adeudada dicho club con los jugadores. Linares, que es el otro club que hoy en día se encuentra descendiendo en la segunda división, está penúltimo, con 23 unidades y que tiene a un jugador de Deportes de este mundo que es Nelson Peñalosa. ¿Supiste algo de Peñalosa? ¿Cómo lo han pasado él con el tema económico en Linares? No he tenido mayores informaciones de él. Lo concreto sí es que tiene que volver a lo que termine la segunda división. Sería interesante a lo mejor saber cómo lo ha vivido él allá. Ese equipo que llevó a Cherato, llevó a Fernando Cordero. A Carlos Sosa. A Carlos Sosa. A Escado Merino, Flavio Rojas, Niko Fortes. No sé si tiene un plantel más o menos... Felipe Escobar. Jugadores que están acostumbrados a otra realidad, ¿no? Sobre todo en lo económico. Entonces tiene que ser muy, muy, muy incómodo y muy molesto lo que están viviendo los jugadores de Deportes Linares. El equipo que también está ahí en la región del Maule, como le dice Peña, en el Maule Sur. Dentro de la denominación de dicha región. Jonathan Suazo también está ahí. Mira, Jonathan Suazo. Luis Ollarzo. Mensaje de ustedes. Hola, esperamos que don Esteban Valencia conforme una mejor banca este fin de semana. No puedes tener cuatro delanteros en banca y tres en cancha como en el duelo con Santa Cruz. Delanteros que entraron jugando en puestos que no los manejan al 100%, nos dice Víctor Campos. No sé si es el punto, Víctor, ¿no? En términos de los jugadores. ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir? Sino que en el fondo, ¿cómo juega el equipo? Hoy día ya lo vamos a entregar, el equipo de Colo-Colo, que nominalmente va con un solo delantero en punta. Con uno solo. Pero también, ¿cuál va a ser la movilidad que tiene tanto Vidal, Gil y el propio Palacios? Y los jugadores que están tras ellos. Entonces, no sé si es tan trascendente cuántos delanteros pones y también cómo los distribuyes, sino que también cómo juega el equipo, el colectivo. Ya veremos qué es lo que hace Valencia pensando en la Universidad de Concepción. Yo la Universidad de Concepción, lo quería recalcar, me gusta mucho cómo juega el chico que viene de la Universidad de Chile. ¿Te hizo Fuentealba o Cordero? Fuentealba. Fuentealba juega muy bien. Fuentealba juega muy, muy, muy bien. El día sábado, independiente del resultado, como futboleros, vale la pena ver a buenos jugadores. Y creo que Fuentealba, bueno, Cordero igual, Cordero igual juega bien. Pero Fuentealba es un chico que juega muy, muy, muy bien, así que vale la pena verlo acá en el partido frente a Temuco. Reiner Castro vuelve después de dos años. Sí, bueno, vuelve Reiner Castro. Esteban Flores está suspendido, ¿no? Está suspendido. Sí, octava tarjeta amarilla. Está fuera. Y también Rodrigo Riquelme, la visión extensa, Fabián Neira y Cristian Gutiérrez, lateral izquierdo, también está fuera. Pero viene jugando en esa posición en el último tiempo el mismo Flores o Javier Saltías, también lo tienen cambiado de lado. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero desde la Universidad de Concepción vamos a hablar en los próximos días. Antes de ingresar con el tema de River con Colo Colo, hoy a las 3 de la tarde, perdón, Palestino con Deportes Iquique, a ver si es que tenemos las formaciones, no sé, las envía Alvarito Morales como siempre. Cobreloa con Yublense a las 5 y media en Calama, el atribuladísimo equipo de Cobreloa. Si hoy día pierde Cobreloa, sacan a Adalcio. Sí, porque ya está en zona de descenso. Sí, lo sacan a Adalcio hoy día. Universidad de Chile con Guachipato a las 20 horas. Hasta ayer estaba informando la U que tenían 30.000 entradas vendidas. Coquimbo con Everton a las 20 horas. El partido que se juega en el Sánchez-Ru Moroso. Eso con respecto a el día de hoy. Ese va por el básico. En la primera división. El de Coquimbo con Everton, porque como va a la misma hora de la U con Guachipato. Va por el premio. Y por Mega 2. ¿Cuál? El de Coquimbo Everton. Ah, mira. Para mañana a las 3 y media Cobresal con Audax. Mañana también a las 6 de la tarde Unión Española con los Higgins. Y a las 8 y media Universidad Católica con Deportes Copiapo. Católica que va a jugar en la Florida. Va a jugar algunos partidos en la Florida el equipo de Católica. ¿Y Santa Laura? Santa Laura lo estaban recuperando. Vi ayer un manchón que se veía horrible. ¿Qué concierto? Deep Purple y Journal. Estuvo en Santa Laura. ¿Te acuerdas? Lo que les hice escuchar ayer que el vocalista de Pineda Arnel de Journey Arnel Pineda fue más o menos. De hecho hizo una a través de sus redes sociales hizo una consulta de si debe seguir él siendo el vocalista de Journey o no. ¿A quién le consultó? Le preguntó a la gente. Hizo como una consulta abierta de después de este evento que vivió en el Rock in Rio. Corresponde o no que siga haciendo. ¿Y qué le respondió a la gente? Sí, yo creo que está esperando más respuestas pero no creo que cambie mucho. Ya. El problema es que el anterior vocalista de Aoyeri Journey ha tenido varios vocalistas pero el vocalista de Journey es Steve Perry. ¿Le pasó lo mismo que a Pineda? Con la edad no cuidó mucho las cuerdas vocales y tampoco puede llegar a los saltos en una canción. Steve Perry, ¿verdad? Ah, el frontman de Journey porque hizo las canciones así que no es lo mismo. Ya vamos a tener las formaciones de la tabla de posiciones de la primera división con la Universidad de Chile con 52 puntos. Perdón, Colo Colo segundo con 45 pero ojo ojo Colo Colo tiene tres partidos pendientes ojo la Universidad Católica con 39 Iquique 39 Coquimbo 37 Unión 36 Palestino 34 Everton 34 Nublense 31 O'Higgins 28 Cobresal 27 Audax y Guachipato 25 Calera y Cobreloa 24 y Copiapó con 20 puntos. Los equipos en la estructura en la tabla de posiciones de la primera división San Pedres el máximo goleador con 15 tantos Palacios con 10 de la U el primero de Católica Fernández también de la U con 9 Estefan Pino de Iquique con 9 los mismos que es Rodrigo Contreras Geraldino y Frías todos con 9 goles Contreras de Everton Geraldino de Audax y Frías de Unión Española junto con Estefan Pino de Deportes Iquique Señores La formación de a ver vamos primero con Palestino Tienes la de Palestino vamos Sí, pero no está en orden ya advierto vamos con los números César Igamonti el portero o si quiere vamos ordenando la línea defensiva Benja Rojas por derecha Iván Román Román con Suárez Suárez, sí Palacio Sosa y Baduli Sí, ahí está la de Palestino y la de Deportes Iquique a ver Daniel Castillo en el arco Matías Blas que está jugando de central o puede ser Diego Orellana lateral derecho y Blas que es central o al revés No sé si está Diego Orellana de lateral derecho Bueno, ya Blasquez Casanova Los centrales sí o sí por izquierda no sé si va López debiera ir Alonso López y por derecha Orellana Sí, Orellana Orellana de dos Sí Sí El año pasado jugó en Iquique varios partidos de lateral Está jugando Brian Carballo de diez Nadruz con a ver está porque tiene hartos delanteros tiene arriba arriba están Pino Ramos y hasta González César González Hoyos también de creativo Estamos armando las alineaciones acá en estos momentos con la información que nos entregan así que por eso es que la estamos armando en vivo para el partido que se juega en un ratito más en diez minutos en Santiago partido entre Palestino y Deportes Iquique por la primera división se están jugando a esta hora partidos en España el Sevilla le gana 1-0 al Valladolid y Valencia igual a 0-0 con Osasuna a las 4 de la tarde Real Madrid también salta a la cancha para enfrentar al equipo del Alavés partidos que se juegan a esta hora mensaje de ustedes vamos de inmediato a ver qué es lo que nos dicen otras dirigencias se robarían el dinero del fútbol igual nos dice Rubén Miranda a cuál se refiere a otras dirigencias acá en Temuco en otras partes a cuál se refiere más mensajes si las faltas son administrativas los castigos deberían ser para los dirigentes los jugadores no tienen la culpa de la negligencia de las sociedades anónimas si nos dice Jano Levy la verdad es que estoy de acuerdo con eso al final terminan pagando no solo los jugadores sino que también los hinchas el tema cómo se cómo se impide vieron lo de Wonders los hermanos Pini le querían comprar Santiago Wonders a Reynaldo Sánchez y Reynaldo Sánchez dijo que no cuando se dio cuenta que eran ellos dijo no con esta gente no entonces ¿cuándo se va a impedir? ¿no es cierto? ¿cuántos equipos tienen la propiedad de ellos en estos momentos? la multipropiedad San Luis Calera Calera, sí Audax pero no son de Braganí San Luis lo estaban vendiendo sí o sea pero aún o es el mismo grupo es el mismo grupo está metido ahí San Luis Calera Audax Udeconce 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 también ¿usted cree que el Emiratí claro siempre Enric Canuch sí, él más mensajes estimado panel les quiero hacer una pregunta ya con el tiempo para un análisis más profundo ¿cuál es su opinión de Esteban Valencia director técnico de Temuco? gracias por sus opiniones nos dice Víctor Manuel Prado Saavedra gracias Víctor como siempre atento con nosotros Zafó creo que Esteban Valencia va a zafar del año sí define zafar a él no se le va a cuestionar nada no, no zafó pero de ahí a ahora es difícil perdona un poquito más también de mérito no, pero perdona perdona más que zafar así como pero perdona déjame déjame tener la idea va a todo va a depender de las próximas cuatro fechas es que las últimas cuatro fechas son con Varnetiega con La Serena también entonces a esta altura pensar la posibilidad de llegar a Liguilla o sea si llega a Liguilla te lo doy firmado que con eso ya tiene listo el contrato por otro año yo creo lo mismo si logra llegar a Liguilla es un aliciente y creo yo también una justificación más que dada para que pueda seguir no viéndolo desde el punto de vista negativo sino que tomó un equipo que estaba en el suelo recuperó confianza mejoró los rendimientos individuales mejoró el colectivo sacó una cantidad de puntos me parece de momento sacó 18 puntos de 33 posibles no es una mala campaña si lo hubiésemos desde el inicio sería una buena campaña pero hoy en día ¿primer partido del Conte Muco es? con Recoleta cuando pierde 2 a 1 pierde con Recoleta 2 a 1 después pierde con Serena 1 a 0 después en Copa Chile empata con Osorno empata con Osorno y le gana por penales y es eliminado con Portomón en la Copa Chile de este año de Porto Timón con un fracaso después se empata con San Marcos de Arica le gana Limache aquí está el mejor momento ¿no? cuando le gana Limache le gana Magallanes le gana Antofagasta y le gana Wonders ese fue el mejor momento y el mejor partido de los 4 fue la victoria sobre Wonders pero lamentablemente después se pierde con Rangers se juega mal ese partido se pierde con Santiago Monning en Santiago mal mal es el gol paredes después se le gana a Unión San Felipe el día de hoy acá Unión San Felipe acá vino como colista y como el peor equipo se empata con San Luis Enquillota se empata con Curicó acá y el último partido con Santa Cruz que tuvieron la fortuna que justo vino la semana de este largo receso 18 porque la verdad que Temuco con Santa Cruz fue una lágrima y que mostró lo descompensado que está el plantel sobre Valencia sobre Valencia está dándole una vuelta a ver cómo convencerlo de continuar o cómo él convencerse a sí mismo yo creo que a esta altura igual cambió mucho su percepción respecto a a si seguir o no porque en su momento asumió con este con este riesgo latente de descender de hecho él en su momento no quería tomar el equipo ya después fue cambiando su percepción y a esta altura creo que se fue entusiasmando con los resultados que obtuvo el equipo y también volver a dirigir en una competencia importante hace en su primera división ahora hay que ver porque cuesta muchísimo descifrar lo que quiere la dirigencia año a año los equipos han cambiado muchísimo cuando resultan bien la temporada cuando está ahí logra prácticamente llegar a instancias finales como pasó en el 2023 en el 2021 en el 2019 esa liguilla igual fue extraña porque fueron entrando por la ventana sí porque si se seguía al pie de la letra del reglamento la base del torneo Temuco no hubiese entrado a la liguilla pero bueno llegó a instancias finales igual Temuco el tema es que después se desarmaron los planteles y qué tanta también importancia toma qué tanto rol también toma el entrenador al menos en el último tiempo uno revisa entrenadores que año pasado ya han formado su equipo en Deportes Temuco Román Cuellos supuestamente armó el equipo este año y Juan José Rivera el año pasado pero también hay una buena decisión importante en la gerencia deportiva el mismo Marcelo Sález Raúl Gielbes era el entrenador entonces son muchos quienes finalmente van armando el plantel entonces que tomen totalmente la decisión y que tomen la manija de este equipo totalmente está en Valencia habría que preguntárselo de aquí al próximo año y también bajo qué condiciones también seguiría él yo creo que él se siente con la espalda de poder seguir punto uno de hecho hace dos o no tres semanas atrás creo se lo consulté directamente si él quería seguir y él decía que se sentía con la espalda para poder tomar el primer equipo el desafío que significaba para el otro año pero que obviamente lo que dicen todos los técnicos esto es algo que depende de la dirigencia de la gerencia deportiva si es que quieren seguir con este cuerpo técnico porque también entendería que hay otros cuerpos técnicos que quizás tienen más espalda pero que ellos se sienten capacitados para asumir el riesgo de estar el 2024 ahora bien viendo cómo se ha dado la campaña viendo cómo se han dado algunos rendimientos se tiene que armar de nuevo el equipo ese es el problema vas a tener que armar de nuevo el equipo vas a sacar a no sé ¿cuántos jugadores tienes para el próximo año? ¿Yerco? Yerco Urra Acevedo Julio Castro explica lo de Julio Castro en definitiva no llegó hasta mitad de año perdón por mitad de año no vino hasta el final entonces no hay una préstamo no es de llega por año y medio a Deportes Mucos lo cual creo que un jugador que claramente ha sido aporte en los sectores donde ha jugado siempre ha sido aporte o sea ya incluso puedes armar un equipo para el próximo año con lo que hay es que ahí queda la duda por ejemplo si es que Peñalillo entiendo que termina contrato Valenzuela también Concha Igual Sobarso no sé si tiene contrato hasta el próximo año ¿Lavin? Lavin ah que también dicho sea de paso da la información de Vicente sufrió un E15 grado 3 grado 3 así que también fuera por el resto del año fuera Lavin no sé si tiene contrato hasta el otro año ahí por eso hay que ir haciendo el chequeo cuando vayamos al complejo esta semana haremos la consulta sobre todo de los jugadores juveniles más que porque se sabe que los jugadores como más profesionales buena parte de ellos tienen contrato hasta el término de año Víctor González termina Vicente Concha termina y probablemente se vaya Andrade también termina Andrade termina Bustamante termina Camilo Núñez termina Avizap termina Fabián Espinosa termina él está a préstamo así que vuelve Iquique Velázquez Velázquez creo que está la duda ahí hay que consultarlo son varios en realidad también González termina Diego Sánchez termina Cedric Vega termina Camilo Melivilu termina casi todos terminan en contratos el equipo va a ser nuevo completo lo de Lavín el 15 fue después posterior posterior al problema del se lesionó solo no fue que alguien le haya hecho una suerte de palanca el solo más que se trabó se dobló el pie y se originó el equipo pero es de rodilla de tobillo de tobillo River Plate para el día de hoy Franco Armani en el pórtico 37 años Fabricio Bustos lateral derecho Germán Pesela Leandro González y Marcos Acuña aquí hay tres campeones del mundo Armani Pesela y Acuña Santiago Simón Matías Craneviter e Ignacio Fernández Manuel Lanzini Claudio Echeverry y Miguel Borja el equipo de River Plate es un equipo añoso es un equipo con mucha mucha experiencia y con dos jugadores muy jóvenes como Santiago Simón y sobre todo Claudio Echeverry Colo Colo Brian Cortés en el pórtico Alan Saldivia Emiliano Amor y Eric Bimber medio campo Mauricio Isla Esteban Pavés Lucas Cepeda Arturo Vidal Leonardo Gil y Carlos Palacios para dejar en punta a Javier Correa que por lo menos en el partido que se jugó en el Monumental lo hizo muy bien el argentino que proviene de Estudiantes de La Plata que le vaya bien a Colo Colo el día de hoy y en un ratito más a ver fútbol chileno mañana la seguimos como siempre somos Ufro Deportes muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos mañana chao gracias Ufro Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión Ufro Deportes